Ok, seguimos. ¿Qué es eso? Oye, tenemos mangalina. Ok, no sé para qué son esos. Eh, no me dicen. Ok. Vamos por aquí. Casi estamos. Ah, ok. Espera. Eh, solo un rotequino. Espera, espera, espera. Yo solo quería... Yo solo quería tumbarlo para que tuviese más vida y... ... 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 ¿Qué es lo que pasa? Tengo que irme a estirar el fondo. Me parece que no venga un tanque. Tengo que irme a estirar el fondo. Seguimos a irme a estirar el fondo. Tengo que irme a estirar el fondo. ¿Qué se puso ahí? Último. Cúbrame. Cúbrame. Porque esto va a demorar bastante. Cúbrame. Ay no. Menos mal, menos mal. Hay un tanque. Con suerte se va a quedar atorado. Ya casi. Sube un poquito más. Sube un poquito más. Ahí abajo. Ok, ya estamos de vuelta. ¿Qué se me falta? ¿Verdad esto? Bien. Bueno, aparece el tank y lo voy a dejar. ¿Verdad? 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 Ayúdalo. Ayúdalo. No se sientes que estánando. El tanque es bastante resistente, eh. Eh, mira, no vi eso. Ok, ¿cómo está su linda? No, no. Ahí hay otro tanque. Ok, voy a sacar un modo más. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué esperanza es esto? No, 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 no. No, 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 no. Ok, ok. 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 Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.